Virginia tiene nuevas fuerzas. Fue fundadora de la unidad avícola La de Majagua en Manzanillo hace alrededor de medio siglo. Su primer y único centro de trabajo había atravesado largos periodos de improductividad, primero por las limitaciones del periodo especial y luego fruto del arrendamiento a otras entidades que no le dieron el mejor valor de uso. Eso había desmotivado a la única fundadora que quedaba en activo, pero la empresa Avícola Granma recuperó las instalaciones hace poco tiempo y ahora sus trabajadores revierten el panorama productivo, diversificándose en bien de la sociedad. Esto pertenecía a Floris Fauna. En noviembre del 2020 se recuperó, pasó a ser la empresa Avícola. Hemos estado trabajando en un proyecto de recuperación y ampliación de la unidad. Esta unidad tenía muchas naves perdidas en la maleza y a raíz de un esfuerzo de la provincia y a los trabajadores de nuestra unidad. Hemos recuperado grandes expansiones de tierra, cinco hectáreas para ser precisos. Llevamos un mes y medio que hemos recuperado todo esto, las construcciones, las producciones y siempre, siempre con las ideas del comandante. Dentro del corazón trabajar con esas ideas y llamando a los trabajadores a la reflexión que esto va a ser de ellos y del pueblo, que es el objetivo de nosotros, trabajar para que el pueblo tenga las cosas que necesita. Este es uno de los módulos pecuarios que consolida la empresa Avícola Granma, hoy inmersa en la implementación de las 63 medidas que se indicaron en el país para el desarrollo del sector agropecuario. Aquí, además de las producciones de gallinas, codornices, cerdos y ovino caprino, también se intencionan las plantas proteicas para la base alimentaria de los animales, el girasol, que sirve además para la extracción de aceite y los cultivos varios para el autoconsumo y aporte a la comunidad. Tenemos proyectado sembrar maíz, sorbo, caña, además de el subproducto de las producciones agrícolas, que ya no vaga el mercado, que no están altas para la venta de mercado, y la venta de trabajadores también se destina a la producción animal. A solo unos meses de haber iniciado este proceso de diversificación, la UEB, la de Majagua, ha podido hacer ventas directas al pueblo y aportes al encargo social. Ahora se proyectan en el crecimiento, desbrozando más tierras y construyendo nuevas naves para potenciar además el pavo, el pollo de ceba y aumentar el número de codornices, producciones especializadas que también permitirían a la unidad ingresos en moneda convertible. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.